Vuelvo a ti Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Te quiero sentir Ese amor que soñé Ese amor que anhele Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me haga salir De mi diario anda Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Porque te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibida Y me dejes entrar En ti Por lo que te hice sentir Hace momentos Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí No merezco Y hoy me arrepiento Un día y noche Llorando por ti Pero te pido Porque te pido Porque te haré a mi amor Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay Me sorprendí Alberto Díaz Y sensación Ave María Sabor Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad La oportunidad De mi vida Porque quiero sentir Oh Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Por lo que te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibida Y me dejes entrar En ti Ese amor que soñé Ese amor que anhelé Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me hagas salir En mi diario Mandar Por ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentiar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Yo de esto Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haya Ya me amo Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay Hey Con el caravines Vete mano ahí Amo María Alberto Díaz Mi sensación Hey Salud Trabajar 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 Mi amor yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Me arrepiento por todo Y sufro, y sufro, dame una oportunidad, mi amor yo te pido, una oportunidad, día y noche llorando, dame una oportunidad, me arrepiento por todo lo que te hice sentir, dame una oportunidad, te expresa mi amor por ti. Sensación.